Hey, well it's 20 Daddy K, pa' que las guiales bailen, en, para todas las guiales que es pra, regamo Villa Fanny de Keren Club, pa' la mino, pa' la mino, pa' la mino, bing! Hot, 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 guial, tú estás hot, 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 bien hot, hot, si, oye, guial, hot, si, tú estás hot, hot, guial, tú estás hot, 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 bien hot, si, oye, guial. Hey, well it's 20 Daddy K, pa' que las guiales bailen, en, bailen, 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 en, 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 en. Hey, well it's 20 Daddy K, pa' que las guiales bailen, en, bailen, 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 en, en, bailen. Hot, 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 guial, tú estás hot, 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 bien hot, hot, si, oye, guial, hot, si, hot, tu estás hot, guial, tú estás hot, hatt, bem hot, hat, si, oye guial. Ey, well this 20 dedica y pa' que la guía le bailen, en. Bailen, bailen, en, en. Bailen, 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 en, 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 en. Ja, 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 ja. Japanese, dímelo galleta, como el paso, como el paso. Dj Bean, sabio, ja, 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 ja. Dj Buff, nos fuimos. Evoluto Studio, la calle, lo número uno. Ya tú sabes qué es lo que es. Poster Hit, la taquilla, Panamá y Radio, Black Cross. Ya tú sabes qué es lo que es. Chicho Man, el duro en el internet, criminal, culo. Bailen, 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 en, en. Tien, 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 t